así es como ya se terminó a preparar ahorita ya va la la hermana a freír todo esto así como quedó bien picadito la zanahoria también aquí está chido dulce y les vamos a enseñar cuando ya estamos disfrutando es verdad que así es la vida y así es la naturaleza todo lo que Dios nos bendiga ahí vamos también vamos a tener una sorpresa para mediodía a una persona que está cumpliendo años estamos haciendo un preparatorio no se va a usar como guisadito ahora esto es como un calito de papa acá donde se va a hacer freír las que va a llevar las tostaditas así como Dios siempre cada pases Señor siempre nos guida cada mañana son nuevas su misericordia y la misericordia del Señor Jesucristo es grande Dios nunca deja a uno desamparado todo lo que uno anhela y todo lo que uno quizás tus planes lo hace uno quizás parte de la mañana pero Dios siempre ha estado con nosotros verdad amigos hermanos bendiciones siempre esperen Dios que les gusten nuestros videos comparten ahí siempre Guatemala mi tierra querido bendiciones para todos siempre invitándoles también suscribir a nuestro canal ya que es un canal pequeño pero ahí vamos luchando verdad con la ayuda de Dios y con la ayuda de cada uno de ustedes que ya está adentro de nuestro canal ya que ya componemos más de cinco mil verdad ayer pues yo decía que Dios sabe lo que hace ya vamos sobre seis mil esperen Dios su apoyo su ayuda deje su comentario ahí y comparten nuestros videos bendiciones para todos nuestros amigos nuestros hermanos que han llegado a un principio en el canal los apoyar quizás con una recarga y han ayudado a muchas gentes necesitados de veras que ha sido de mucha bendición perdón pues Dios ha dicho para nosotros es una bendición tan grande poder decirle que Dios siempre ha estado en medio de la familia y en medio de la gente necesitado hay muchas madres en cada dos solo han venido a través del canal se han ido apoyándolo también hay muchas madres que quizás luchan verdad la pareja y nunca han alcanzado una meta también con ellos pues también les ha ido va venido apoyo Dios bendiga a los hermanos amigos que piensen ellos también verdad han echado una siembra donde fluya siempre leche y miel donde Dios nunca nos deja estancar y nunca Dios nos deja con las manos vacías siempre Dios nos ha ayudado verdad bendiciones para todos los bendiciones para todos los amigos y a nuestros hermanos que nos van a ver a través de este video verdad yo me gozo como les decía antes bien de que cuando nos salimos de de nuestra casita y pensamos que voy a hacer hoy o que hago pero todo uno le pido a Dios pues Dios siempre nos ya está para disfrutar verdad con las tostadas este picadita no hay cosas como uno los prepara en caso los va a comer cuanto quiere una pero cuando uno solo compre quizás solo con uno alcanzó de comprar y ahí llegó aquí estamos cocinando con leñita ahora ya que el gas está carito y gracias a Dios pues hoy nos han preparado leña Dios nos bendició con tareas de leña pues ahí estamos cocinando a puras brazas brazas de fuego ahí con leñita y con la pura naturaleza bendiciones a los amigos nuestros hermanos que nos van a ver a través de este video como les decía les vamos a enseñar jugando ya la estamos disfrutando bendiciones a todos los que nos van a ver a través de este video esperen Dios comparto nuestros videos que les guste nuestros videos lo que estamos preparando echamos carne molida en el sartén que es ingrediente que lleva la tostada de picado vamos a ir agregando las verduras aquí echamos chile pimiento pimiento rojo pimiento rojo esto va a estar rico así ni van a alcanzar por eso yo no pongo 20 porque no alcanza pimiento rojo esto ya está lavado el yejote mira que bonito se mira si verde verde lo vamos a remover porque que eso con el puro vapor se corta no lleva aceite nada un poquitito nada más le eché para que no se pegara la carne en el sartén ahí ya lleva carne molida chile pimiento el jote pero todavía pan para zanahoria que bonito que bonito la mirada los colores bien vivos esto se va a cocinar con el suro vapor pero como nosotros queremos que se cocine el huevo le vamos a echar un poquito el caldo de la carnita y le vamos a poner tomillo y laurel le vamos a poner tomillo y laurel y le vamos a echar un poquito de caldo de la carne para que se termine de cocinar la verdura mira con ese caldito se tiene que cocinar la verdura mira ya le pusimos sal y ya le pusimos un tomé ya entre unos 10 minutos ya está cogido todo esto y ya lo vamos a empezar a preparar en las tostadas ahí les vamos a mostrar como quedan las tostadas ya preparadas así es cuando ya tenemos las tostadas que rico se ven vamos a enfocar bien cuando uno compra le dan poquito pero como es para mucho hay que echarle así es una salsita salta su cebolla su perejil y su queso así ya se va así ya se ve rico es para el antojo ah ajá el día el día dice la mañana este antojo la mamá el día la mamá el día enchiladas de picado de ejote con zanahoria aquí como ven en la porción a cinco la porción y le ponen dos tostadas son cinco quetzales cinco quetzales y te quedas con ganas de más dos no alcanzan que rico se ve así es como amigos enseñando esas deliciosas tostadas que vamos a disfrutar aquí vamos a dejar este video bendiciones para todos disfrutemos esas ricas tostadas y este hermoso sabor bendiciones para todos bendiciones para todos